Intro Hola hola chicos y chicas de Youtube, si lo, se, se preguntaran porque no subiste ayer un video es porque, estaba ocupado Bueno el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal así que pónganse cómodos porque hoy les traigo 5 estupideces con CJ parte 1 pero primero a dar saludos Saludos a IZORU GAMES PANTERODRAYO911 YURAIMA ZAMBRANO Y MONKEIDLUCY2214 Bueno, vamos a comenzar con la estupidez de hoy Bueno ya estamos aquí y la estupidez de hoy será ir a Vinewod y lanzarnos de ahí como si fuéramos un muñeco de trapo volador Bueno, hora de spawnear una moto Hora de la acción Bueno vamonos a Vinewod a lanzarnos como un muñeco de trapo volador Guarararararara Siiii Soy Sonic, miren mi velocidad Al fin, llegamos después de mucha velocidad, bueno, déjame estacionarme por aquí o antes de hacer la acción, espera. Bueno, deseanme mucha suerte, por favor. Aaaaaaah, me duele. Creo que me parti una costilla, una pierna, y un hueso. Bueno, como tengo tiempo de contarles de que hay un sorteo de 8 suscriptores, que regalaré al que comente en los comentarios. Howstack sorteo de suscriptores, bueno pasemos con la otra estupidez. Bueno en la estupidez, de hoy haremos volar un carro van a decir por qué, eso bueno eso por qué. Ya bueno porque quiero bueno vamos a hacer volar este baby. Cierto que soy inmortal. Bueno pasemos con la otra estupidez. Bueno en esta, estupidez vamos a chocarnos con una moto a lo loco. Bueno es un reto que me puso Raider, espero no hacerme daño porque si no me las pagarás estúpido. Raider bueno hora de buscar una moto y ponerla a lo veloz porque, yo soy. Soniiiii... O si pongamos esta bebé a volar, en veloz o si... Música de Sonic por favor Pantero. Y si no quiero pinche Andrew. Ah bueno, tú no participarás en el sorteo. No Andrew, está bien, está bien. Música de Sonic por favor Pantero. Pero tengo suficientes para todos. Bueno yo no me chocaré porque soy muy Sonic. Bueno no soy Sonic, pasemos con la otra estupidez. Bueno chicos ahora vamos a explotar un avión. Como pueden ver ahí atrás no lo explotaremos con minigun, ni fusiles sino que lo explotaremos con... Bueno vamos a quemarlo. Quítense este es mi trabajo, perros. Quítese no lo quiero quemar estúpido. Guarararararara me quemo... Oh, oh. Bueno, chicos y chicas este es la última estupidez. Bueno, vamos a hacerla. Si lo sé un carro de Mario Kart lo que pasa es... Que patea Mario como si fuese un perro. Bueno, vamos a lanzarnos por eso. Tengo el paracaídas porque... Para las caídas. Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrg. Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrg. ¿Qué fue eso? No mi carro Bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy No olviden dejar un comentario para saludarte y también poner en los comentarios Hackstack sorteo de suscriptores para participar en el sorteo No es solo eso sino que también son 3 pasos sencillos Estar suscrito al canal con la campanita Darle like al video Y comentar Hackstack sorteo de suscriptores Yo soy Andrew Craft Piso JT y nos vemos en un próximo video Sayonara perros